lo que hizo miguel entonces ya tú hablas de la veraje eso de lo que hizo el 20 años y terminar con 307 de promedio es tan grande lo de los horrores como el bateo es más difícil hasta la misma familia tuya que está impuesto 20 debatía 300 y tú estaba 80 en un año y me pasó a mí un año aquí no es que otra cosa y es verdad el haberaje acumulativo o sea tú tienes que estar ahí 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 para mantenerlo perdón los honrones son acumulativos mientras que el promedio tiene que mantenerlo cuando tú cuentas pero 500 horrores 200 dobles y estos tres mil hits y entonces por el haberaje se reduce a poner en la veraje sobre decido se reduce ese grupo tan poquito o sea una cosa impresionante el grupo es poquito bueno tú ves tantos canales con 200 horrores que han dado esto pero pero sobre 300 y viguelo pero que a veces por eso es que no es fácil mantenerse batida al presidente porque como te digo a veces tú mira dicen los dos años que lleva a ti 290 290 290 pero fue un poco duro el último año que yo jugué grande liga vengo una lesión de la mano partida me dice el costo batea 300 y yo si iba a faltar más a meses sí pero ya ya estamos ahí y batido 290 que le dices tú a los avermétricos duros que dicen no pero es que el promedio bateo no importa lo que importa el porcentaje en base no porque eso lo han sacado ahora porcentaje en base entonces lo que tiene que saber el promedio y buscarlo buscarlo ahora todo lo que cosa si estaba haciendo 300 luis array que te parece lo de luis array el tremendo batido rocker me dijo a mí que esto era el mejor bateador hace dos años medio el mejor bateador de la liga se llama luis array ahora menos hace dos años y empezó y tiene dos temporadas pero hay gente que no le da el crédito porque dice y estuvo y estuvo peleando para los 400 por bastante largo la temporada habla hablando de contacto y bueno por el rey del contacto o sea por todos lados pero visto arrae lo que él hace que tanto te llama la atención del swing de él la mala rapidez más poder conectar en cualquier en cualquier zona en cualquier zona que te llama lo que tiene bueno es que te va a trabar todos lados no te va a trabar más para la banda que te va a trabar un de esos todos los poderes a los piqueos y la otra cosa que no 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 van y que casi nada increíble no no pero no no es ponche sino pero no hay que falla cuando él o sea pelota que él falla que de clase swing es casi nada lo voy a soltar pero es una cosa así que no hay comparado que te digo que el batea para todo cuando tuve que un bateador o derecho o azul se batea para la banda contraria uno cree que por ejemplo él está mal ubicado en el line o un bateador como él debería estar por ejemplo el tercer bate por ahí ahora que va a ayudar y tienen dos peloteros hay y le entra y le entra no se lleva no se lleva bien no se lleva bien con la latina mira hablando de